Hola niños, aquí está la canción que les gusta para quedarse congelados como una estafa. Vamos a mover, vamos a mover la cabeza, vamos a mover, vamos a mover la cabeza. Si el caízo no suena más, yo me congelo en el lugar. Si el caízo no suena más, yo me congelo en el lugar. Y vamos a mover, vamos a mover las manos. Vamos a mover, vamos a mover las manos. Si el caízo no suena más, yo me congelo en el lugar. Si el caízo no suena más, yo me congelo en el lugar. Si el caízo no suena más, yo me congelo en el lugar. Si el caízo no suena más, yo me congelo en el lugar. Si el caízo no suena más, yo me congelo en el lugar. Si el caízo no suena más, yo me congelo en el lugar. Si el caízo no suena más, yo me congelo en el lugar. Si el caízo no suena más, yo me congelo en el lugar.